Iniciamos nuestra gira de trabajo por la zona sur en Palmar Norte de Osa, con la entrega de las nuevas instalaciones de la Escuela Finca Guanacaste. Y cuando se invierte cada colón en educación, estamos apostándole al futuro. Estamos haciendo una profesión de fe en nuestro país, garantizando que las nuevas generaciones no van a tener que pasar por las dificultades de las presentes. Los vecinos de las comunidades aledañas a la carretera Naranjo-Florencia recibieron un informe de rendición de cuentas del avance de la vía. Luego de una espera de casi 50 años, este proyecto se encuentra cerca de su culminación. Entregamos la nueva planta asfáltica de la zona sur, la cual resolverá las necesidades que tienen las municipalidades de Pérez Celedón, Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires y Cotogruz, para comprar asfalto a precio de costo y poder asfaltar los caminos de sus cantones. Les felicito a ustedes porque ustedes son las dueñas y los dueños de esta planta, porque el Estado costarricense lo que hace es que facilita los esfuerzos para que los legítimos representantes de las comunidades puedan hacer su trabajo mejor y al hacerlo mejoren también la productividad de la región, que es lo que al final de cuentas nos permite generar trabajo y empleo. Y eso es lo que creemos, más empleo y mejor calidad de vida para la gente. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe.